La vuelta de Ana Rosa Quintana sigue dando mucho que hablar. La presentadora de las mañanas de Telecinco no parece dispuesta a guardar silencio, como hizo durante el tramo final de la docuserie de Rocío Carrasco. Prueba de ello es que el inminente estreno de una segunda temporada no ha impedido que la periodista lance un dardo a Rocío después de que el supuesto diario de su madre vaya a jugar un papel fundamental. A este respecto, la presentadora, desde el plato de la mañana, lanzaba diversas pullas, primero puntualizando que ni diario, ni escritos, ni gaitas, que en todo caso serán pensamientos de Rocío Jurado, y también que de ser un diario, un escrito o lo que sea, no pertenece, como ella dijo, a Rocío Carrasco por ser la heredera universal, sino a todos los herederos, es decir, también pertenecería a sus hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!